¡Qué interesantísima invitación les vamos a hacer! Los vamos a retar a provocar, a sacar... Fíjense, es momento de entrar... Híjole, espérame, ya. A ver, un par de mensos... ¡No! ¡Guácala! Yo que quiero que... Cubication, vamos a un análisis profundo, mensos, de clavarnos en las texturas, analizar a fondo los contenidos, pensar en lo que leemos y en lo que vemos en el cine, y para eso está con nosotros Iván Pozos Pedraza, tallerista y conferencista, y Pedro Alejandro González Villegas, psicólogo y profesor de literatura y cine de géneros, para hablarnos de este proyectazo que se llama el gabinete del doctor Caligari. ¡Cuéntemelo todo! Bueno, pues primeramente muchas gracias por recibirnos por la invitación, Fernanda Tapia, y pues aquí nos estamos presentando, como ya nos leíste, pues básicamente somos un proyecto que nos enfocamos al análisis y la divulgación académica desde una perspectiva psicosocial, el terror, la ciencia ficción, lo maravilloso, lo policiaco, y pues en todas partes andamos por ahí haciendo esta perspectiva. Oigan, a ver, a ver, ahora desmenúselo, o sea, es como un taller, si yo entro me inscribo a un taller, ¿a eso me inscribo? Bueno, ahí lo que nosotros tenemos son cursos, talleres, conferencias, en nuestros cursos, te inscribes, hay una serie de sesiones, les damos el temario, la bibliografía, de qué va, pero también hemos estado en varios recintos dando charlas, conferencias, ¿no? Como dice ahí el Evangelio, exparciendo la palabra. El buen mensaje. El mensaje. Del horror y la fantasía, así le hacías. Ok, ¿y qué temas abordan más en concreto? A ver, denme un ejemplito muy práctico. Un supón, un supón, a lo mejor Pedro también también, lo que pasa es que mi formación es literaria y psicológica, y la de Pedro también es psicológica, entonces, en el caso, por ejemplo, si ustedes nos han visto en la mami en otros lados, les planteamos cómo culturalmente generamos miedos, entonces no es lo mismo el miedo, ¿no?, de los japoneses al miedo de los occidentales. Entonces, ponemos un ejemplo como el cine, ¿no? O sea, en Japón, el exorquista ni pegó, o sea, las dos sin pena ni gloria, pero aquí, claro, porque tenemos un concepto distinto. Oye, no, yo nunca la he podido ver completa, ¿eh? Y me, no, bueno, el cine ni lo intento. No, de veras, a mí me da, a Pedrito nos da miedo. Y en cambio sí ha aguantado las coreanas, por ejemplo, pero cada quien sus miedos y hasta por sus épocas, ¿no creen? Otro ejemplo, otro ejemplo, a ver, maestro, venga. En cuanto al cine de horror, por ejemplo, nuestros talleres no simplemente son, o nuestros cursos para gente muy clavada, no es en general. Tuvimos... Perdón, ya me vieron cara de enferma, fanática. Pero todo el mundo entra. Todo el mundo entra. Te comentaba esto, Fernanda, tuvimos, en cuanto al cine de horror, un curso que se llamó La madre o la maternidad como figura del horror. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos del bebé de Rosemary. Claro. Pero ha dedicado a la construcción de la maternidad. O sea, ¿qué tanto se le exige a la madre, a las mujeres con este tópico? Y también manejamos trastornos psiquiátricos durante la maternidad. No, amigo, es que hay madres aterradoras, como la de Carrie, ¿no? Pero uno no tiene toda la culpa. Allá está también la abuela del de psicosis. Y nada tenemos para dar y repartir. Son contextos, ¿no? Y que nosotros damos, ¿no, Pedro? Claro, explicamos a las personas cómo el cine de horror, la literatura de horror, la literatura fantástica, se basa en ciertas situaciones sociales que generan nuestras conductas, ¿no? O de temas que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos caer en un acto malvado, nosotros podemos ser violentos, ¿qué es la violencia? ¿Cómo se construye? ¿Qué es el racismo, no? O en este caso, las transgresiones sociales, ¿no, Pedro? O sea, porque la transgresión también es cultural. Entonces, hay lugares que, por ejemplo, en Alemania hay cosas que no están bien vistas, pero aquí en México, ¿sí? Entonces, esas transgresiones... Y viceversa. Y viceversa. Entonces, como que a veces la gente va por ahí creyendo que el horror es el mismo en todas partes y ver horror es como solamente ver tripas y estamos locos, ¿no es cierto? A mí me da un poco más de risa el gore. El gore, excepto el de este italiano famosísimo, ¿cómo se llama? Lucio Pulchi, Darío Argento. Darío Argento, ese no me da risa. Pero en general, cuando ya compran litro de víscera y ya se me imagina que salía de moronga. Pero alguien les ha hecho catarsis en alguna de las reuniones que se haya soltado hablando y de repente ya estaba ahí entregándole sus miedos que hasta dijeron, a ver, Pérez, ese joven, ¿esto no es terapia? Bueno, hay dos perspectivas que vemos nosotros, ¿no? En el caso de un servidor, a veces, cuando se hace... Porque es una cosa es taller y otra cosa es curso. Cuando se hace taller, pues sí sacan más. Pero ahí sí, claro que hay gente, ¿no? Pedro te puede incluso contar donde solitos, ¿no? Y bueno, ya Pedro te dirá, él se dedica más a la clínica, yo soy más docente. ¡Qué bárbaro! El decente y el... ¡Ay, no, no, no! Ya sabes cómo es. Y breve, ¿qué haces? ¿Cómo contienes? Y le dices, vengase luego a otro espacio más íntimo, más seguro, ¿no? Claro, sí. Te comentaba con este curso de la maternidad, pues prácticamente se metieron al curso puras mujeres, porque les interesó mucho esta... Y se habla de esta experiencia de estas maternidades como muy lastimadas socialmente, estas exigencias. Y claro, muchas mujeres empiezan con esa situación. Y entonces, por ejemplo, yo empiezo a abordar esta parte de que las situaciones son válidas. O sea, el discurso que traes tú es válido y a veces esta presión que hacen socialmente en contra tú ya no es tuyo en esas situaciones. Yo trato de como validar mucho ese discurso a pesar de que sea un discurso de catarsis, como dices. Y ya, por ejemplo, si en algún momento me dicen, me abordan ya después de la sesión de taller de Zoom, del curso, pues ya les digo, bueno, yo soy psicoterapeuta. ¿Quieres? Podemos trabajar esta parte, ¿no? Interesante. Oye, ¿dónde vemos el programa? ¿Cuándo viene la siguiente conferencia, taller? Vamos, todos los datos, por favor, redes y demás. Sí, bueno, nosotros estamos en Facebook, en Twitter, ¿no? También tenemos Instagram y estamos como Pesadillas del DR Caligari por cuestiones de, ya sabes, para no pagar cosas legales. Entonces, estamos como Pesadillas del DR Caligari. Ahí, por ejemplo, pueden ver todas nuestras charlas, todos nuestros cursos. Y, bueno, donde damos clase, porque también estamos en otras instituciones académicas también, en un servidor totalmente docente. Entonces, ahí está Pesadillas del DR Caligari, Facebook, Twitter, Instagram. Y ahí tenemos, por ejemplo, se acerca, estamos dando también de monología, ¿no? Estamos dando esa perspectiva desde la psicología exactamente. Como que sí, también son conceptos de cierta perspectiva. También damos monstruos, la cultura japonesa también la impartimos. ¡Qué padre! Claro, los monstruos y los disqueros. Oigan, pues, entrar a la página y, chicos, la mejor de las suertes, qué divertido entrarle a esos temas que, como ustedes dicen, luego no los hablamos. Y nos espanta hasta el petate del muerto, mi vida. ¡Aplausos, chicos! El próximo, ¿cuándo dicen qué es? Este miércoles, justamente, Iván, tiene una charla en el Centro Siama, o sea, este miércoles, sobre transficción. Y yo, en este mes de marzo, inicio historia del cine, del cine con canibalismo. O sea, una cuestión... ¡Híjole! ¡Híjole, madre! ¡Híjole, Asiso, es buena, es buena aquí de chile! ¡Ay, es una de las más acá! Muchas gracias. Me voy a echar flores de vaca, me inquietaron mucho, mis muchachos. ¡Mucha suerte! Y luego nos ponemos a centrar. ¡Cuídense! Muchas gracias, no le cambie.